Muy buenas a todos chavales, hoy me encuentro otra vez donde Nala supuestamente pasó su niñez y antes de comenzar a buscarla, os tengo que comentar algo, algo que me lleva pasando desde hace bastante tiempo y es que cada noche escucho una lechuza desde mi ventana, la verdad que me encanta escucharla pero a la vez también me da un poco de miedo porque me recuerda a la película de la cuarta fase no sé si habéis visto esa película pero es de esa clase de películas que dan miedo porque sabes que puede estar pasando en la vida real, lo mismo no tiene nada que ver con esto pero es algo bastante curioso que todas las noches se escuche la misma lechuza y por el sonido yo diría que se encuentra bastante cerca de mi ventana no la he llegado a ver, solamente la escucho pero la verdad que es algo que me da que pensar como estaréis viendo el día, el día nos acompaña, está bastante nublado pero bueno, ojalá que tengamos suerte y podamos ver a Nala ojalá que le unGO ojalá que nos despedida Gracias por ver el video 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 ¿Sabes si estos seres te implantaron alguna especie de chip con el que pueden monitorearte? Gracias por ver el video 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 Oh Gracias por ver el video 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 Si es que Si es que la están controlando de alguna manera La verdad es que no lo sé Y nada chavales Y nada chavales Y nada chavales si el video os ha gustado Espero que os reventéis con un buen like Y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video